La tempestad, los frustrados que no llegan Desde el pasado, la viento la herida Pensando en el río, de ti, de ti, de mí Para buscar, puse los ojos y cualquier amor De mis esponjos, tuyo y la marea Una, una, una y el nombre del loco Atuaba por mí Y me traje despezo Peleo de puerto y flor Y me diste despezo Para encontrarme con tu dolor Los tránsito del alma ya me guía